Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres en una relación de dos No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Manuel Turismo ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy? Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí ¿Qué será? Es que te duele mirarme a los ojos Yo cuando te vio me sonrojo Tú me utilizas a tu antojo Recuerdo la noche en que tú me lo hacías Espacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos Tú y yo Volver a sentir que respira mi ojo